Hola, Doña Gringa, ¿todo bien? Hola, eh, hola ¿Quién es? ¿Qué quiere? Estoy indispuesta, caramba Soy yo, Matías Cabelli Ah, Matías, mijito ¿Cómo andás, querido? ¿Qué haces? Nada, vení a probarme para hacer headliner en el quilombo Bueno, dale nomás Con ganas, Matías, eh Te quiero prendidito, por favor, eh Está bien, Aybo No sé cuánto tiempo tengo Bueno, soy c***o, pero no es c***o También c***o una paralítica y se me c***o Le pido que se pongan cuatro que me c***o Este, además, el tema es complicado porque, por ejemplo Entonces, viste que se te va poniendo más linda la cosa Pará, pará, Matías, por favor Voy a tener un infarto, mi viejo Este es un show familiar para los niños Gente en pañales No sé si me explico, querido Bueno, tengo chistes de bebés muertos también Si querés, puedo hacer alguno de esos No sé ¿Qué querés, Mati? ¿Qué te arruinan en el Facebook? ¿Como a la Doña María? ¿Eh? ¿Cerrarte la cuenta? Pero, a ver, yo no tengo la culpa de ser oscuro No soy tan malo Yo solo pude usar este chiste de lavabosa para el beat del día Me está matando ¿Señora gringa? ¿Gringa? ¿Se murió? ¿Tiene pulso esta mujer? La tengo Cáscara Te hacemos un rebranding, Matías Una noche de humor negro Sí, negro como mi alma Me gusta, me gusta Mirá, por ejemplo Matías sufre una enfermedad que no tiene tratamiento Sufre cada día del odio y la agresión viviendo un calvario No puede hacer humor sin ser turbio y oscuro como el mundo que nos rodea Colaborá No lo juzgues No lo juzgues Colaborá ¡Achí! Sí, colaborá con una entrada, caramba Ahora, andate a ensayar Bueno, nos vemos el sábado, ¿eh? Sí, si estoy viva ¡Achí!